John, lo vas a lograr. Solo ve y nunca mires atrás. Toda mi vida he preparado a mi hijo para guiar a la humanidad en la guerra contra las máquinas. Esta noche recuperaremos nuestro mundo. Pero hubo algo para lo que jamás pude prepararlo. Las máquinas hicieron trampa. Ven conmigo si quieres vivir. Kyle Reese. ¿Sabes quién soy? Nos preparamos para tu llegada desde hace más de una década. ¿Nos? Todo ha cambiado. Somos la única esperanza de la humanidad. Volveré. ¿Qué? ¿Qué? Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. Cubo Gamers Son las 3 y media de la mañana Hoy venimos a lamparear Venimos por juegos de infancia Consolas y accesorios Acompáñanos para ver que encontramos ¡Vámonos! Ha llegado el momento de buena idea, mala idea Buena idea Aclarar tu consola Mala idea Dejar que tu consola La consuma el tiempo El fin Es el mío, ¿no? ¿Es genérico? Lo mismo, pero más barato Tostancito, ¿no? ¿Es usted de tostón? ¿No tiene que ser? Pasar Agua ¡Jajaja! ¿Dónde vamos? Controller ¿Qué es genérico en 50 pesos? ¿Están cerrados? Sí, tiene que ser A ver si, ¿no? A ver si ya se vienen en los puertos A ver si ya se vienen en los puertos A ver si cambia mucho de color, ¿no? Creo que es muy obvio que sí Un poquito ¿Cuánto tiene es este? ¿Cien? ¿Cien? ¿O qué sí? ¿Ochenta? ¿Sí? ¿Qué sí? ¿Qué es lo más increíble que escuché en mi vida? ¿Sí? ¿Podría ser, no? También no tiene el precio, ¿no? ¿Qué es lo más increíble? ¿Cuánto tiene este, Iván? Dos baritos Muchísimas gracias Te lo digo ¿Estamos? Es que las compren 100 A ver, llévetelo Va ¿Ese cuánto lo tiene? ¡Andrés! ¿Cuánto vale esta cosa? Dos cincuenta ¿Cómo? Esta cosa Oye, eso es un insulto para mí Gracias ¿Cuánto tiene estos controles, flacón? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene estos controles? Le hago uno y mete Bueno, lo intentamos ¿Y los cartuchitos? No, los de Playtime, verón Ay, bueno, así sí Los de... Es vos, de... De a uno y medio los cartuchos No, compadre Definitivamente no cuentes conmigo De a uno y medio los cartuchos Y ya sin de estos ¿Vale? Sí, los de Playtime, verón Víjate, vete Con la patrita No te vayas a tomar el bordo Ya cállate, puto No Vamos a ver este ¿Vale? Un ochentito No te sale por ese taco Sí Hiciste lo correcto, po Ya tenía rato que no venía Este señor, güey No se vale, mija No se vale Otro le voy Uy, se despegó a baños ¿Vale? 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 Mira, te me interesa ahí Es el de la moto El de Biker ¿Cuál? El de allá ¿Quieres ese? No, depende Una pistolita Estética de 7 A ver, depende Ahí Un menú de cart No hace falta un menú de cart Le habían pedido ¿Vale? ¡Excelente! Este cartuchito ¿Cuánto lo tienes, gordito? ¿Cuál? Un bar ¿Un barito? Híjole No me tiras Que deje de ser hombre Este sí También el moonshot Sí La pistola ¿Cuánto la tienes? 50 ¿Ya ves, baby? Esas sí son ofertas Agarra la otra vez Ok, otra vez ¿La otra? Ahí está El de PlayStation El de PlayStation ¿La que tienes es mejor? ¿Ve? Este dice sueno Puesto con eso Este no tiene ni marca Es la de suerte Pues sí, güey, no mames Siete, siete, cincuenta, cincuenta Son cincuenta, cincuenta Sesenta, cuarenta, sesenta, ochenta, sesenta Son cien, dos cuarenta ¿Cómo voy a llevar esas cuatro? Serían dos cuarenta, ¿no? Si son siete, siete Cincuenta, cincuenta No me dejaría hasta el cincuenta, ya llevé bárbaro Esto, ya se hizo Un Power Ranger genérico para que se vaya un Super Nintendo ¿No? Cincuenta pesitos ¿Qué trucazo, no? Cartucho de infancia Otra vez encontrada Cincuenta pesitos, no tienen el cien pesos Pero como compramos varias cosas Trabajó en cincuenta A mamá le gusta, a mamá le gusta, uuuh Conexión Este, ¿cuánto lo tienes? Conexión Ni modo, mi Lucifer Resignación, Lucifer Me tronota la rodilla Gracias ¿De acá? ¿Ese foto no tienes, loco? No, pero ese día, mi Lucifer Ademas ¡Suscríbete al canal! 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 Tira ¿Cuánto está el roto? Y uno nuevo empieza 60 ¿60? ¿Roto? ¿Ronton? ¿Sí? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto está el mismo que es? A lo mejor se está en uno ¡Qué suertudo soy! ¿Eso cuál es? ¿Eso cuál es, saco? La placa ¿Eso se rompió la placa? ¿Es el uno o es el dos? El uno ¿Cuánto la tiene y la placa? 50 ¿Y este cuánto lo tiene, grito? ¿Eso es el marido? No, siempre todo es el marido El marido ¿Qué haría yo si fuera yo? ¿Y ese no o no? ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! ¿Y ese va a ser? Yo digo que la placa no, güey Ey, ey, no te hagas pa' atrás, vato La vida es un riesgo Tú mismo lo dijiste, Holmes ¿La placa no? ¿Eso es la placa? ¿Eso es la chiquedita? Ajá Ah, pues está bien Pobre hombre Si quieres, diga No, no, pues está bien No hacemos un chiquedita ahí La placa es original, ¿no? Sí ¿Están? ¿Se lo trae? Que se me llevo los dos ¿Qué es el marido grande? ¿Pero no? ¿Eso es el nivel 630, no? ¿Eso es el nivel 630, no? ¿130, flaco? ¿Sí? Vamos a armar un chip y Dave Con esta placa Y se completó la colección De los tres Dragon Ball de Super Nintendo Deja de sonreír Pórtate como un profesional ¿Qué tal está padrísimo, eh? La vez pasada compramos dos cartuchos sin caratula Y tuvimos muy buena suerte Vamos a ver cuántos nos los dejan ¿En cuántos están estos? El tostón es el que quieras Eso me prende ¿Saben cuáles son estos, no? No, no sé Ok ¿Ya tenemos dos? Vamos a ver cuáles son Tuvimos suerte la vez pasada Que salió un Mario World Y un Mario Missing Vamos a ver qué nos toca ahora Vámonos, 100 pesos ¿Está bien, 150? ¿Este va chambeando? No, no sé ¿Es para chocar? Sí ¿Te cayó así? Yo no tengo los cables Por ejemplo, ese güey me salió con los pelos Y lo chacheé si no es un pelote ¡Oh! ¡Me vengo! Yo creo que sí, el casético está bien Si no, lo podemos cambiarlo por la otra Y ya se coloca el caso ¿Te va a traer el control de Xbox One? ¿No? ¿No? ¿Qué sí, qué sí, qué sí, qué sí, qué sí ¿Sí? ¿Puedo hacerlo por la otra vez? ¿Qué chache está trabiendo? ¿No te sale 130? ¡Arre! Nos estamos llevando 1, 2, 3, 4, 5 cartuchos por 400 pesos Mi compra no se bajó Estaban 500 Y nos estamos llevando lo que es Juego de Infancia de las Tortugas Ninja Este no me tienes nada Este no lo conozco Este no lo conozco El plazo de exámen Y ya lo tenemos Se va para la venta Este ya lo estamos recuperando también Y el rampo también Buena cacería Con estos cartuchos nos despedimos Vamos para la casa Para ver que encontramos Pucha de continue, vamonos ¿Cómo que nos vamos? Yo no he tirado manito No venimos a jugar, venimos a trabajar Sácate la chingada que Llegó la hora otra vez De recordar el álamo De hacer otro juego de memoria No, es la hora de aprender La lección del día Y para eso tenemos la rueda de la morale Cuidado de la moraleja Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender La número 3 Y la moraleja de hoy es Jugarlo de día De noche Soñar que lo juegas Levantarte Y seguir jugando Es de gamers No sé qué decir Sientes un palpitar aquí, ¿verdad? Perdón ¡Ah! ¿Qué hubo gamers? Bienvenidos de vuelta Les voy a presentar rápidamente Lo que encontramos En primer lugar Tenemos dos Dos consolas de Super Nintendo Están bien tracateadas Bien sucias Y ahora vamos a rescatarlas Son dos Uno le pusieron muchísimo amor Hasta rota está Pero tenemos piezas Ya me había espantado Tenemos el control de Super Nintendo Y un control de NES Para armar las consolas que ahí tenemos Controles de Playstation 3 1, 2 y 3 No en perfecto estado Pero sí con las Para... Sí los cascarones muy bien Tenemos un control de Playstation 2 O sea, sí ya falta una para nuestra consola Para probar juegos Tenemos la pistola de Pato Para que se complete el Nintendo Este me sorprendió mucho Ya que estaba en una... Chachara de juguetes ¡No te me lo juras! Costó 30 pesos Dos, este... Nullshock Para los controles de Wii Para armar el Wii, obviamente Y nos sobra uno Para armar otro Un, este... Un Wii En color negro Aquí solamente falta Parece ser el... El algodón La espumita Pero podemos cambiar la carcasa Y ponerse la otra Pero esperamos que funcione Tenemos el... En la memoria de Playstation 1 Me lo habían pedido Ya lo encontramos otra vez Este otro... Un juego de infancia Dragon Ball Z Budokai Nada más que lo tenemos aquí Este... Secándose la... La... La portada La portada Tenemos este Gamecube Nos costó 150 pesos Este Sibo Que es un... Una consola de culto Este... No sabemos si funciona Pero vamos a... Este... Tratar de ver Para que nos sirve O si no solamente Para la colección de cascarones ¿Y le entendiste? Si Me impresionas Es difícil de conseguir Para mi Este... Pero vamos a rescatarla Cartucho de Super Nintendo Encontramos el Dragon Ball Z El 1 Este era muy difícil de conseguir Si lo encontramos en las chácharas Increíble Tenemos un juego de Power Rangers Para que se vaya con un Super Nintendo Es genérico Tenemos 3 cartuchos Sin portada En... En el video anterior Nos sorprendimos Porque encontramos el Mario World Y el Mario Missing Vamos a ver Que tesoro encontramos esta vez Pero esa Es otra historia De este lado Tenemos cartuchos de Nintendo Prácticamente La... La Gamer Woman Que es mi esposa Se discutió con Con los cartuchos La verdad Que se lo tengo bien agradecido Tortugas Ninja 1 Juego de Infancia Roger Rabbit 1 Bueno Roger Rabbit Juego de Infancia El Baker Juego de Infancia Aquí tenemos 3 juegos de Infancia Y su estado Esta de 10 9 Y 9 En este lado No los jugué Pero son para la colección Y están prácticamente bien Tenemos el Rambo Con estética de 9 ¿Cómo se pronuncia? Xenophobic No lo conozco tampoco Pero la estética Esta de 10 Las Asesamo ya lo tenemos Se va a ir para la venta Pero es estética de 9 El Rat Race Con estética de 9 Bueno Esto es Gaming Brothers No se olviden Los videos de Viajeros en el Tiempo Recordando con nosotros El antes y después De cómo quedan las cosas Los juguetes de mi hijo Una araña Un fin Y un robot Que quería desde hace mucho tiempo No olviden suscribirse Darle like Y compartir ¡Vámonos! Esto es Gaming Brothers ¡Súbrete de tu panita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súbrete de tu panita! ¡Súbrete de tu panita! ¡Súbrete de tu panita! ¡Súbrete de tu panita! Como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda ¡Suscríbete al canal!